Amigos de EMPO TV, estamos con DJ Chucky, justo después de la presentación en Six Flags, en la EMPO Junior Party. Chucky, ¿cómo fue esta noche? Estas personas fueron locos. Estas personas fueron locos esta noche. ¿Eso fue lo que esperabas? No, no esperaba esto. Escucha, he estado todo el mundo y cuando me entrevistan y me preguntan ¿Cuál es tu país favorito? Siempre digo Australia, pero esta noche tengo un nuevo país favorito, México. Para todos los que no saben mucho sobre ti, ¿cómo empezaste a DJ? Empecé hace 17 años. Mi mejor amigo era un DJ. Entonces, un día tenía que jugar a la fiesta de la escuela. Y me ayudó a configurar el equipamiento. Entonces, me metí todo el equipo y me metí dos vinyles originales. Y luego, de repente, estaba mezclando. Y me sentí tan increíble porque estaba mezclando. Y me sentí que ese momento era tan mágico para mí. Después de la partida, me fui a casa. Y me pensé, yo, tengo que hacer esto también. Entonces, me metí todo el equipo y empecé a practicar, practicar, practicar. Y después de eso, las partidas de casa, las partidas de la fiesta, las partidas de la fiesta, las partidas de la fiesta en Holanda. Y después de eso, todo el mundo. Así que, ahora acabaste de lanzar Dairy Dutch Digital vol. 3. Con 15 tracks exclusivos. 17. 17. Oh, Dios mío. He quedado muy bajo. Ok, 17. Porque lo has downloaded illégal. Entonces, ¿qué puedes decirnos sobre esto? ¿Qué podemos encontrar en este disco? Bueno, básicamente, empecé a Dairy Dutch Digital. As a matter de fact, empecé a Dairy Dutch como plataforma para nuevos talentos, ¿no? Y luego, empecé a trabajar. Cada vez que empecé a Dairy Dutch party, había nuevos talentos, nuevos talentos en las partidas. Y luego, era muy bueno, pero necesitaba algo más, algo exclusivo. Así que empecé a Dairy Dutch Digital. Y esta es la tercera edición. Y la gente se va a hacer un montón de talentos, nuevos nombres, con mucha 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 música. Y, por lo tanto, he jugado 70% de Dairy Dutch Digital. Y la gente se va a hacer un montón de talentos en la plataforma Dairy Dutch. Coisa de Dairy Dutch Digital. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de atributos que un DJ tiene que tener para ser parte de tu familia en Dairy Dutch? En cuanto a DJing, creo que tienen que tener ese carisma, cuando DJs, tienen que dar su corazón, su alma, su visión y con la gente. En cuanto a producir, tienen que tener algo diferente de todo el mundo. Ahora tienes una residencia en Miami, en Nueva York y en Las Vegas. ¿Cómo haces esto? Es muy difícil decirlo, porque creo que he trabajado mucho y intento ser diferente. Y eventualmente la gente en América se ve y dice, venga aquí y trae algo diferente a la cultura de la cultura americana. Y eso es lo que hago. Y entonces, ¿qué de estos lugares te disfrutas más? Las Vegas. Sí, por qué. Porque en Las Vegas la música de casa es muy nueva. En el año pasado, jugué ahí, no solo la música de casa, sino de hip hop, R&B, dancehall. Y ahora, el club más caro en Vegas es la música de casa. Los, 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 los. Los, 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 los... ¿Tienes alguna inspiración de otros DJs? No realmente de DJs, pero de otros artistas. Me gusta B. Daddy porque es un buen amigo mío, pero también es un gran persona en el negocio y en el fashion. Y también mi número uno favorito es Jay-Z. ¿Cuál es tu plan de este 2011? ¿Cuál es tu plan de nuevo disco? Sí, básicamente estoy trabajando en mi disco ahora mismo. Estoy trabajando en mi álbum personal. Tengo que enviarme dos álbumes. Uno es un álbum de casa y otro es un álbum de pop. Estoy trabajando en eso ahora mismo. Estoy trabajando en mi álbum delOO. Quiero que no puedo finalizarlo como quiero o cuando quiero. Pero tengo que tomar un poco tiempo. Y voy a tomar un poco tiempo. No voy a tomar tanto tiempo en mi álbum. Porque yo he estado todo el mundo. Y México fue básicamente el último lugar que quería ir. así que voy a parar de tourar y trabajar en mi álbum ¿Alguna cosa que quieras añadir a tus fans mexicanos? Muchas gracias y feliz de haberte aquí en México Gracias por la fiesta, yeah!